Los padres de familia del Colegio Nacional 81653, Nuestra Señora de Montserrat, se mostraron preocupados luego que una madre de familia denunciara que su menor hijo de 6 años de edad, quien cursa el primer grado de primaria, habría sido abusado por tres escolares de sexto grado. En tanto, el comisario de Ayacucho, quien tiene a su cargo el caso, señaló que se trataría de un presunto hecho de tocamientos indebidos. Recordemos que esta versión lo está dando la mamá del niño, y el niño definitivamente tiene que pasar por una evaluación por los especialistas, psicólogos y también en la cámara GESEL, para que se pueda determinar la veracidad de la versión que su mamá refiere. Además, exhortó a los padres de familia a tener mayor cuidado con sus hijos y también en la escuela poner mayor énfasis con los más pequeños. Es bueno que las autoridades de las instituciones educativas den un espacio, un taller o charlas a todos estos centros de estudios, a fin de tocar estos temas para evitar, y que los padres de familia de esta ciudad conversen bastante con sus hijos ante estos temas. De otro lado, informó que el caso ya está en manos de la primera Fiscalía Penal Corporativa, y el niño agraviado pasará por una pericia psicológica. Fuimos al colegio para conocer la versión de la directora, pero esta se encontraba en reunión.